A la orilla del mundo yo veo tus ojos y me siento así O al final del desierto yo veo tu sonrisa y me siento así A la orilla del mundo yo veo tus ojos y me siento así O al final del desierto yo veo tu sonrisa y me siento así No lo veo tu sonrisa y me siento así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!